Que nos diga que confiere con este otro lado, corriendo de las escuelas, con un grupo de participantes de la banda, que ha llegado a muchísimo. Con un grupo de participantes de la banda, que ha llegado a la banda, que ha llegado a la banda. Por esto es bella la charrería, y ahí está levantándose nuevamente, Carlos Salosco, y le hemos ido a la tarde. ¡Sí, señor!